¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Afuera es donde hay que estar, tu muro no servirá Ven, únete a nosotros, tienes que entender Escucha nuestra canción Que empiece la acción, el reto es hoy El piso lo voy a perder Hoy en día no hay, qué orgullo me da Con mi brillo el camino veré Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser Hay mucho temor Son susurros los que se oyen Debe haber unión Y así Seguir Alerta hay que estar, el sol se aleja Y nosotros podremos decir Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser Sé que hoy, un gran día va a ser